Bueno, pues aquí estoy. Otra vez de nuevo. Otra vez de nuevo. Buscando, por eso, buscando espárragos. Vamos a ver. Si es posible ver. Alguno. En el momento la cosa, pues está pinta floja. Claro que en una semana pueden haber rotado varios espárragos aquí. Contamos otro. Ay, Dios, se me ha roto. No. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues hasta aquí este video Un saludo